Buenos días, Yesenia. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Bueno, bien. Gracias a Dios. Aquí con muchísima información en la mañana de hoy. Ya te estaba escuchando un ratico. Sí, de verdad que, bueno, entre otras, la más destacada, sin duda alguna, la liberación de estos presos políticos en Venezuela. Y bueno, comenzó también, como ya comentaba, Yesenia, este proceso de deportación. Muchas personas, por cierto, Yesenia, me han escrito preocupadas porque no saben cuál será el criterio para determinar quién puede ser deportado o no del país. ¿Estás al tanto de eso? ¿Sabes cuál será el criterio? Se supone que el criterio son personas que, cuando entraron al país, sobre todo los que han entrado después del 31 de julio del 2023, es decir, después de este nuevo tiempo del TPS, la extensión del TPS, no tienen, entraron de manera ilegal, primero que todo, y segundo, cuando entraron ilegal, no tuvieron las razones suficientes para convencer a esa entrevista migratoria de que ellos sí tenían razones para comprobar de que estaban huyendo del país y que estaban sufriendo una tortura en Venezuela, o sea, estaban siendo perseguidos, etcétera. Y son básicamente los parámetros de un asilo político, de un refugio. Entonces, esa es la razón. O sea, esa es la razón como más, la principal. Después que hayan algunas otras, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que hay personas, si tú no tienes un estatus migratorio o incluso una persona que ya es residente permanente y el día de mañana comete un delito, ¿ok? Eso te hace que te pueden remover cualquier estatus, así sea pendiente. Si tú tienes un asilo político y tú cometes un delito y a ti te meten preso porque, no sé, manejaste bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, te meten preso cuando tú terminas de cumplir tu sentencia por haber manejado bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra sustancia, tú pasas a ser parte de ya el ICE, te espera, es cuando estás saliendo de prisión, ¿no? Y te lleva. Y allí te pone enfrente a un juez y ese juez también determina. Incluso tengo entendido, no tengo los casos en específico, pero tengo entendido que hay un par de estas personas que están siendo deportadas o no sé si son los que se fueron en ese vuelo que salió, creo que ayer o antes de ayer, algo así. Sí. Habían personas que tenían récord criminal, estuvieron detenidos y luego de estar detenidos los agarró inmigración y chao. Porque también hay una realidad, son las normas, son las leyes y hay que cumplirlas. Hay algunas personas que se preocupan porque dicen, ¿qué pasa si me entrego las autoridades? ¿Puedo correr el riesgo de ser reportada? Claro, puedes correr el riesgo de ser reportada porque tú puedes entrar y tú, tal como lo mencionas, te entregas a las autoridades y si tú no tienes los elementos suficientes para comprobarle a ellos de que tú tienes que quedarte aquí porque tu vida básicamente corre peligro en tu país de origen, eres completamente deportable. Justamente, hay una realidad, Sergio, hay personas que, y yo he leído mucho, me han mandado muchos correos electrónicos sobre el tema, clientes o personas que no son clientes pero que quieren por lo menos la opinión de uno. Y la gente dice, ¿pero por qué lo están haciendo? Si la situación en Venezuela, señores, el gobierno también ya hace rato puso procesos en pie para que esto no ocurra. Yo estoy prácticamente segura, por no decir segura, que la mayoría de estas personas que fueron regresadas y no tenían, por ejemplo, un delito criminal aquí no hicieron nada grave, aparte de pasar ya de por sí la frontera de manera ilegal, no pasaron por CBP-1. CBP-1 existe, haga la aplicación por CBP-1. De hecho, recientemente hicieron como un upgrade a la aplicación para que sea más fluida, para que las personas puedan recibir información un poco más rápido. Yo sé que la espera desespera y es muy fácil sentarse aquí y dar una opinión, ¿no? Y no estar en los zapatos de quienes están pasando la frontera. Pero hay procesos. Recuerden una cosa. Actualmente el mundo está, pienso yo, al revés completamente. Y también el país tiene que de alguna manera proteger a las personas que están entrando, sobre todo si ya te dijeron cuál es el proceso y tú no lo tomas en cuenta. Incluso ese proceso, tú lo estás violentando, tiene que haber consecuencias. Claro, claro. Inevitablemente. Es así. Gracias, Yesenia, porque creo que es importante que las personas conozcan bien exactamente quiénes, en todo caso, pudieran ser deportadas del país. Incluso, me perdona que te interrumpa, Sergio, hay muchas personas que se conectan desde Texas, porque como hay muchas personas que entran por esa frontera, a veces escogen Texas como el estado para quedarse momentáneamente y luego pasar a otro estado, o a veces se quedan viviendo en Texas. Y ahorita el estado está impulsando una ley que es posible que llegue a entrar en vigencia, en algún momento llegue a ser aprobada y entre en vigencia, donde la policía de Texas va a tener facultades para poder detener a las personas, preguntarle el estatus migratorio y regresarlos. Incluso ponerle penalidades a las personas que estén en el estado de Texas que ayuden o insisten a que hayan personas que pasen la frontera ilegalmente y a los que pasan la frontera ilegalmente. Es decir, está bastante alto ahorita la temperatura con respecto al estado de Texas. Entonces, como yo siempre le digo a todas las personas, yo entiendo, yo soy inmigrante, tú eres inmigrante, por algo nos vinimos aquí buscando algo, alguna mejoría, una tranquilidad o lo que sea, pero siempre, por favor, yo se los pido casi encarecidamente, busquen las alternativas migratorias. Busquen las alternativas migratorias. La mejor alternativa migratoria no es llamar al amigo y decirle, tranquilo, que esto está buenísimo, ya yo me estoy ganando 100 dólares al día, pásate la frontera, que yo entro y salgo. Señores, las cosas tienen consecuencias. Y es importante que las tomen en cuenta. Una pregunta muy común es esta que está la señorita. Si entraste en agosto, por ejemplo, dice alguien, pero quiere decir, y tienes fecha de corte, ¿corres el riesgo de ser reportado, por ejemplo? Bueno, si ya tienes fecha de corte, es probable que hay que esperar a que ese juez te vea. Y el juez es el que va a tener la última palabra. Como todo, así mismo como se lo digo a las personas que entran y tienen los asilos políticos, yo les digo, el asilo político no es algo que se tiene que tomar deportivamente. Y el problema, Sergio, es que volvemos a lo mismo. La gente dice, no, tranquilo, vente que yo metí aquí a un asilo y tengo ocho años esperando, eso no pasa nada. Estoy ganando tiempo. Usted está perdiendo el tiempo. Porque tú tienes un asilo político que no funciona, que no tiene forma de probarlo. Usted está perdiendo su tiempo en un país que hoy, mañana o pasado te va a sacar, te va a expulsar de alguna forma. O lamentablemente mientes, porque muchas personas mienten cuando hacen el asilo. Exactamente. Y no tienes manera de probar que lo que dicen es completamente cierto. Correcto. Y no todo aquel perseguido político, digamos, en Venezuela, en el caso de Venezuela, tiene, digamos, base para un asilo. Hay que estudiar bien cada caso. Hay que estudiar bien cada caso. Hay personas que definitivamente vienen y tienen casos viables, tienen casos sólidos, tienen forma de probarlos. Incluso yo conozco gente que tiene ya años aquí. Y cuando la persona entró tenía razones para hacer su asilo político y aún lo siguen teniendo siempre que se estén documentando, siempre que las condiciones del país se mantengan. Esto pasó, por ejemplo, con Colombia. Hace muchos años, cuando estaba el tema más fuerte de Colombia, la guerrilla y el tema político de Colombia, antes del gobierno del presidente Uribe, hubo muchas personas que vinieron de Colombia para acá. Pero luego hubo un cambio de gobierno y eso le quitó toda la fuerza a los asilos políticos de los colombianos. Entonces, estamos viviendo lo mismo. Claro, 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 claro. Por cierto, Yesenia, permíteme comentar que ayer no solamente se dio este vuelo de deportación de venezolanos, también se dio un vuelo de deportación hacia Guatemala. Correcto. Y otro hacia Honduras. Importante que lo conozcan, porque no solamente son contra los venezolanos, sino que también, claro, entiendo que es nuestra comunidad. Muchos nos sentimos afectados, pero se vieron otros vuelos también hacia otros países. Sí, lo que tienen que pensar las personas es que no es un tema por nacionalidad, porque si nos vamos a analizarlo desde el otro punto de vista, nos han dado un montón de beneficios migratorios. Tenemos el TPS, tenemos el CBP-1, que no es solamente para los venezolanos, sino es para cualquier nacionalidad que se pueda beneficiar. Tenemos el DED en el momento en que se aprobó el DED. Y tenemos el TPS para los venezolanos. Es decir, no es un tema de nacionalidad. Al contrario, otras nacionalidades podrían decir, porque a ellos sí, a nosotros. Exactamente. Y el parol humanitario también. Parol humanitario, correcto. Bueno, voy con algunas preguntas que ya por aquí voy a ir leyendo de nuestros amigos que están conectados. Bueno, esta pregunta es interesante en torno a lo que estamos hablando. ¿El tema del levantamiento de las sanciones hacia Venezuela pudiera suavizar esta situación de solicitudes de asilo político? Eso es importante analizarlo, porque puede ser incluso un argumento que tenga un juez de inmigración o en todo caso el fiscal, que es el que está de parte del gobierno tratando de convencer al juez de que la persona no tiene un asilo político válido, diciéndole, mira, ya incluso ellos pueden regresar al país. Ya incluso el país los está aceptando. Sin embargo, hay una realidad también, Sergio. El tema de que hayan liberado presos políticos o lo que sea no cambia. Muchas situaciones en el país, muchas situaciones en Venezuela continúan siendo las mismas, incluso peores, pero bueno, maquilladas de diferentes formas, pensaría yo. Yo la verdad es que hace muchos años que no voy, pero sí escucho a muchos clientes que llegan, que viajan constantemente, situaciones como tal que son complicadas. Entonces, pero sí podría bajarle incluso ese peso que tienen los asilos políticos, porque una de las cosas que toma en cuenta el Departamento de Inmigración para ponderar un asilo es la situación del país. Por ejemplo, liberación de presos políticos significa que de alguna manera hay alguna válvula de escape que ya está, se está escapando un poquito ya esa presión que existía antes. Entonces, a las personas que tienen sobre todo asilo en corte, pero también a las personas que tienen asilo con la oficina de inmigración, no vayan a la cita sin un abogado. No que la prepararon, que les dijeron cuatro cuentos, que el paralegal les contó y les dijo y le hizo, mira, yo respeto todas las profesiones, a los ayudantes, yo lo respeto todo, pero las entrevistas no son cualquier cosa. Las entrevistas son ellos, los oficiales están listos para ver de todas, todas, de qué manera se pueden dar cuenta si es verdad o es mentira lo que les estás diciendo. No son entrevistas sencillas. Bueno, hay más consultas, más preguntas. Se acaban de renovar mi visa de turista por 10 años. ¿Qué pasaría si pasa? ¿Qué pasa si pido el parol? ¿Me la anularían esa visa? Ok, el tema del parol y la visa, tú tienes que ver exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Porque si tú quieres venir a Estados Unidos como turista, ok, tú vas a entrar con tu visa y vas a salir con tu visa. O sea, al tú pedir el parol, tú le estás mandando un mensaje claro al Departamento de Inmigración y es que yo quiero ir a Estados Unidos y quedarme en Estados Unidos porque humanitariamente no puedo estar en el país donde estoy viviendo actualmente. Entonces, tienes que darte cuenta que es completamente contrario, ¿sí? Lo que le estás diciendo. Entonces, sí te pueden cancelar la visa de turismo por pedir el parol, porque va a quedar registrado. Si un ciudadano pide a su padre, las hijas menores obtienen visa, se llenó I-130 a todos, comenta esta persona. No es automático. Tienes que llenar una I-130 por cada aplicante. Dice que se llenó una I-130 a todos. Sí, sí. Entonces, al pedir al ciudadano americano, los hijos menores podrían estar. Pero también hay que ver cuál es el tipo de aplicación. Porque si es el ciudadano americano que está pidiendo a los hijos menores, está bien. Pero si, por ejemplo, hay una persona que está haciendo una petición para una esposa y la esposa tiene hijos que no son de la persona todavía, hay que mirar si se puede pedir todo en conjunto de una vez o si hay que hacerlo después de que la persona ya tenga el beneficio migratorio. Tiene varias aristas, no es tan blanco y negra la respuesta. Hay alguien que pregunta constantemente, que dice que yo hablo continuamente de una categoría de visa que ella no entiende. Entonces, sí, yo hablo continuamente de la categoría de visa que es mayormente mi especialidad. Es la EB-2 por interés nacional y la EB-1 por habilidades extraordinarias. La EB-2 por interés nacional es una categoría de visa que te permite llegar a la residencia si tú le compruebas al Departamento de Inmigración que tú has desarrollado una carrera de manera estable, de manera sólida y cómo puede permear esa experiencia tuya y lo que has hecho en Estados Unidos y cómo beneficiarías al país en relación a eso. Es una categoría de visa que da residencia permanente, al igual que la EB-1. Pregunta que si todavía está activo el parol. Hay una persona por aquí que comentaba, estoy esperando desde noviembre del año pasado, casi un año, y nada. Sí, hay bastante gente todavía esperando, pero todavía está activo el parol. Yo he hecho, incluso en el live que hice el lunes, habían personas que decían de que la decisión del parol iba a salir esta semana, pero hasta donde yo sé no ha salido absolutamente nada todavía. También te consultan por aquí, si mi hijo recibió la residencia, pero es menor, ¿puede pedir a su padre? Es menor de 21, no. Para poder pedir a los padres tiene que ser mayor de 21 años, obligatoriamente. Y ciudadano. Y ciudadano. No puede ser residente y menor de 21, no. Tiene que ser ciudadano y mayor de 21 años. Exactamente. Aquí, bueno, aquí también te preguntan, ¿un residente puede pedir a su sobrina con el parol humanitario? Bueno, cualquiera puede pedir a su sobrina con el parol humanitario. Claro, claro. Por cierto, quería anunciar por aquí, justamente, el 10 de octubre, justamente, el martes de la semana pasada, la Embajada de Colombia habilitó para aplicar en línea a las personas que, por ejemplo, eres ciudadano americano, te nació un hijo fuera del país, ¿ok? Y le puedes dar a ese niño, siempre y cuando el niño sea menor de 18 años, la ciudadanía automática que llaman. Hay dos tipos de cosas. Hay una cosa en el registro y otra esa ciudadanía automática. Entonces, ya el consulado de Colombia, que atiende a Colombia, atiende a Venezuela, ¿ok? Está recibiendo en línea las aplicaciones. Es decir, yo lleno la aplicación y voy al consulado y el consulado me genera el documento de ciudadanía americana para mi hijo de una vez. No tienes que pasar por todo un proceso ni de años ni de otro tipo de peticiones. Acaba de salir aprobado la semana pasada. ¿Se puede aplicar dos veces con diferentes sponsors al parol? Se puede, pero puedes correr el riesgo de que te cancelen uno o ambos. Pero sí puedes aplicar. O sea, yo he tenido gente que ha aplicado dos veces y la segunda se la han aprobado y, bueno, han entrado incluso con la segunda. En estos días hablé con una persona que está en Puerto Rico y lo hizo así. Y le funcionó. O sea, esto es un poquito de oído. A veces se puede. O sea, de poderse se puede, pero hay que ver cuál es la reacción de inmigración. ¿Alguien habla del parol humanitario para Ecuador? Correcto. Justamente esta semana aprobaron el parol humanitario para los ecuatorianos. Ah, ok. Esta no sabía hacer promoción. Sí. Me insiste con el tema. Si un ciudadano pide a su padre, las hijas... No entiendo bien. Si un ciudadano pide a su padre, las hijas menores obtienen visa. O sea, si un ciudadano pide a su padre, las hijas menores... O sea, un hijo ciudadano americano pide a su padre y el padre tiene otros hijos que son menores de edad. ¿Correcto? Lo entiendo. Parece. Parece que es así. Muy bien. No da rastro. No da rastro. Ajá. Este, bueno, eventualmente pueden obtener una visa de turismo y entrar y cuando su papá sea un ciudadano americano incluirlas. O sea, hay varias maneras de hacer esa petición. Pero sí, pueden obtener el beneficio, definitivamente. Ok, ok. Mira, vamos a ver si hay chance y si la plataforma nos permite hoy darle cabida a algunos de ustedes para que hagan por lo menos dos de ustedes preguntas directas. Recuerden que tienen que hacerlo a través de Instagram. Mientras tanto, bueno, voy a ir leyendo. ¿Puede comentar los estados en los que los médicos pueden trabajar sin certificarse? Sí, hay unos estados que recientemente están permitiendo, porque hay mucha falta de médicos en el país, ok, y están permitiendo que hayan médicos foráneos calificados para que puedan, sin necesidad de pasar por todos los pasos para obtener la licencia americana, puedan practicar en el país. Creo que uno de esos estados es Utah y creo que hay dos estados más. Puedo, puedo mirarlos, puedo mirarlos y lo voy a anotar aquí, perdónenme un segundo. Sí. Para, para publicarlo. Es que hay muchas personas que se pueden beneficiar definitivamente del tema. Ok, ok, ok. Sí, la persona, una persona que es la que te pregunté hace rato, me decía, no pudo escribir mucho, por eso es que no entiendo mucho la pregunta, pero la hicimos de todas formas. Bueno, vamos a seguir aquí. ¿El parol para los nicaragüenses es solo para reinscripción? El parol para los nicaragüenses, no sé, no sé realmente, yo no manejo el parol para los nicaragüenses, entonces no sé si es solamente para reinscripción o si aceptan personas nuevas, la verdad es que no lo sé. Alguien pregunta por los licenciados en enfermería, no sé los licenciados en enfermería, si hay lugares donde puedan ejercer sin la licencia de enfermero, realmente eso no lo conozco, sé de los médicos, sí. Y lo que sí hemos tenido son enfermeros, por ejemplo, especialistas en cuidados críticos o en oncología, este tema, con visas de interés nacional aprobadas. ¿Con el TPS puedo traer a la madre de mis hijos y a mis dos hijos menores de 10 años? El TPS no permite que pueda solicitar a nadie para que sea beneficiario del TPS, incluso he tenido bastante esta pregunta recientemente, sobre todo con la nueva extensión del TPS, y es que si con el TPS, por ejemplo, soy venezolana, mi esposo es colombiano y mi esposo también puede tener el TPS. Su esposo tiene que ser venezolano o no tener nacionalidad. Hay una definición en la ley de lo que significa no tener nacionalidad. Incluso hay personas que vivieron muchos años en Venezuela y no obtuvieron la nacionalidad, pero tenían derecho a haberla obtenido por la cantidad de años. Ejemplo clásico de mi papá. Mi papá vivió en Venezuela desde que tenía 12 años, falleció de 73 y nunca se hizo venezolano. Bueno, era italiano y siempre se quedó como residente por alguna razón. En ese caso, él tal vez podía haber comprobado de que él no la pidió porque nunca la pidió, pero fue residente por más de 30 años y podía haberla obtenido. ¿Puedo solicitar a mi esposo? ¿Soy residente de consulta? Sí, sí. Si puedes solicitar a tu esposo siempre y cuando tu esposo no tenga una acumulación de estadía ilegal en el país, porque para la residencia se requiere que la persona haya mantenido la estadía legal. Por ejemplo, para las personas que son beneficiarias del TPS tienen como subsanar esa estadía ilegal y beneficiarse de esa petición de la esposa o el esposo. Cuando no hay problemas de estadía ilegal, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Miren, discúlpenme, pero estoy tratando de hacer la conexión con alguien y no me lo permite. La plataforma está rarísima de hace como dos o tres semanas. Sí, está muy rara. He tenido algunos inconvenientes, pero bueno, no sé. Quizás lo que pueden hacer es enviarme, hacerme un request para ustedes a ver si por ahí podemos tener esa opción. ¿Mi hijo es residente? ¿Ya podría pedirme? No. Tu hijo tiene que ser ciudadano americano para poderte pedir. Entonces vamos a empezar a contar ese tiempo para la ciudadanía y cuando estés listo, haces el filing de la aplicación y no hay problema. Hay alguien que pregunta, ¿cómo puedo viajar con TPS? Tú no viajas con TPS, tú viajas con el permiso de viaje por TPS. ¿Ok? Porque hay personas, incluso alguien se comunicó conmigo recientemente y me dice, mi hermana tiene TPS, salió sin permiso de viaje y no la dejaron montar en el vuelo de regreso. Adivinen por qué. Porque salió sin el permiso de viaje. Entonces, es con el permiso de viaje aprobado, ni siquiera pendiente. Aprobado. Bueno, no es que lo neces... Bueno, la pregunta, disculpa, me dice, ¿quienes entraron con parol necesitan aplicar TPS? No lo necesitas, pero yo te lo aconsejo definitivamente. Es una recomendación. Aquellos que no tengan un estatus legal en el país, la doctora siempre ha hecho la recomendación de que, bueno, opten por esta opción del TPS. Ayer justamente subí en mi Instagram un video que, bueno, ha causado bastante movimiento, ¿no? Ajá. Este, que es justamente de el, tengo asilo, no necesito TPS. Tengo el parol, si necesito el TPS, no lo necesito. Aplico o no aplico. Ya está el video clarísimo. Señores, apliquen. Apliquen al TPS. O sea, créanme que no se van a arrepentir. Yo sé que tal vez les cuesta, no sé, 400 dólares, 500 dólares o como lo vayan a hacer, pero por favor, apliquen, porque créanme, miren los vuelos. Miren las cosas que están pasando en Texas. Mira, hay movimientos fuertes desde todo punto de vista y no nos confiemos de que, bueno, el gobierno nos está beneficiando ahorita. Tenemos el TPS, nadie nos va a tocar. No, sí lo pueden tocar. Hasta un ciudadano americano es tocable. Entonces, por favor, apliquen. Los quienes entramos con CBP-1 luego del 31 de julio, ¿no podemos aplicar para el TPS? No, porque tal cual. Aplicaste, entraste luego del 31 de julio. Exactamente. ¿Hay alguna forma de apurar el permiso de trabajo, dice esta persona? Mira, las personas que están, por ejemplo, empleadas o tienen una oferta de trabajo con la industria de la salud, sea clínicas, hospitales, lo que sea, pueden tener una carta del empleador diciendo de que esta persona es esencial, es importante para esto y se le manda esa carta a la oficina con el número de casos que tiene ese permiso de trabajo pendiente. Y hemos tenido situaciones donde lo han aprobado. En una semana, semana y media ha llegado la aprobación porque lo toman en cuenta. Incluso eso fue un pronunciamiento que hizo el gobierno. Si no, me falla mucho la memoria el año pasado y se ha hecho así, pero de otras cosas no veo, o sea, se puede pedir un inquiry en la página y todo. Sin embargo, hay muchos permisos de trabajo demorados. Si tengo TPS y permiso de viaje, ¿puedo viajar a Dominicana? ¿Tendría problemas de asilo? Si tienes asilo de República Dominicana, no puedes viajar a República Dominicana, pero si tienes tu asilo, por ejemplo, de Venezuela, ¿ok? Y eso no te va a traer ningún problema. ¿Los odontólogos pueden optar por la visa EB2? 100%. Tengo bastantes odontólogos aprobados. Soy venezolana, mi hija es peruana. ¿Ya puede entrar para pedir la cita? No entiendo cuál cita. No sé, tampoco. Discúlpame, no, yo tampoco. Cuando escriban, trate de hacerlo más específico para poder tener un poco más la... Tengo a la lista de la Comunidad Europea, pedí una visa EB1 y me la negaron al vencerse mi esta y renovarlo. ¿Me lo pueden negar? Si pediste la visa EB1, lo que estoy entendiendo, la persona aplicó a la EB1. Y tiene esta. Le negaron la EB1, pero tiene el esta. No creo que vayas a tener ningún problema para renovar, porque la visa EB1 no es la aplicación de residencia. Es la EB1 que te daría la opción de aplicar la residencia posteriormente. Entonces, no creo que te vaya a afectar para nada. Bueno, tengo parol, me quiero ir, me quiero regresar a Venezuela a esta persona. No tengo pasaporte. ¿Cómo puedo viajar? Mira, para regresar al país de origen, generalmente, yo te recomendaría llamar a, por ejemplo, a la aerolínea para ver qué te dice la aerolínea. Porque como es tu país de origen, puede ser que haya excepciones. La verdad, no soy familiarizada con el tema. Tal vez haya algún tipo como de documento que puedas sacar o algo para que puedas tener tu regreso a Venezuela sin ningún problema. Bueno, igual, como dice la doctora, es bueno que en todo caso te comuniques con la línea aérea y allí informarte un poco más. ¿Tienes información acerca de movilidad segura? ¿De CEMI sabes esta aplicación? No. No, sé que está funcionando y todo. Está aplicando, pero no sé exactamente cómo se maneja ayer. Me lo pregunto a alguien y le dije, mira, no sé cómo se está aplicando como tal. Sé que ya está activo en Colombia, sobre todo, movilidadsegura.org, pero no sé cómo se está manejando esto. Correcto. Bueno, lamentablemente no tuve acceso a las personas. Discúlpenme, pero no sé por qué. Pero voy a leer dos preguntas más y vamos a ir cerrando con la doctora. Me encuentro en Colombia con permiso de permanencia. ¿Puedo solicitar parol desde acá de Colombia? Si el permiso de permanencia es temporal, puedes solicitarlo. Pero si es definitivo, no creo que te lo vayan a aprobar porque, bueno, es una de las condiciones del parol humanitario. Hay muchas personas que están preguntando por su profesión y que se califican para una EB2 de interés nacional. La EB2 de interés nacional no tiene profesiones. Lo que tiene es profesionales que se hayan desarrollado en X carrera y comprobar cómo te desarrollaste. Con esto te quiero decir, tan pronto tú puedas probar los años de experiencia que tienes, lo que estudiaste, cómo lo hiciste, de qué manera tú has tenido un impacto definitivamente en lo que has hecho. Eso es lo más importante. No es si soy ingeniero, médico, abogado, arquitecto, odontólogo. Hay carreras que definitivamente son muy atractivas. Nosotros tenemos muchos médicos. La persona que preguntaba por los odontólogos, tenemos muchos odontólogos aprobados en la oficina. Ingenieros de todas las ramas tenemos ingenieros aprobados, pero del caso como tal. Las personas que quieren y están pidiendo información de mi oficina, lo que quieren, nosotros hacemos una revisión de currículum gratuita. La revisión no cuesta nada y te vamos a dar un correo electrónico, te vamos a regresar con un correo electrónico diciéndote si consideramos que calificas o no calificas de acuerdo a mi humilde opinión. Lo que tiene un costo es la consulta privada, si quieres ya moverte hacia adelante y tomar la decisión de saber un poco más sobre el proceso o lo que vayas a hacer. Bueno, y una última consulta, esta me llamó mucho la atención, pero dice, fue negada mi EB2. ¿Puedo renovar la visa de turismo? Sí, claro. Puedes renovar tu visa de turismo, definitivamente. Mi Instagram es mi nombre, Yesenia Yacona, todo pegado. Sí, la doctora Yesenia Yacona, también en TikTok me están preguntando, tu cuenta de Instagram es arroba Yesenia Yacona, por ahí pueden buscarla, igualmente por allí también pueden tener información acerca de sus contactos telefónicos. Yesenia este fin de semana va a estar en Texas, bueno, yo voy a estar acompañándola, vamos a estar presentes en tener este encuentro presencial con algunas personas que estén en Houston. ¿Hay todavía oportunidad de inscribirse? Quedan algunos cupos todavía, no son muchos los que quedan, quedan un par de cupos por allí, es decir, las personas que quieran ir tienen que registrarse sí o sí, porque si no, la verdad es que no le podemos garantizar que puedan entrar. Pero sí, todavía en la página mía de Instagram está el link para poderse registrar en Ticket Place, es completamente gratuito, es presencial, no se va a pasar ni por Instagram ni por ninguna parte, es 100% presencial. Y se trata justamente, para las preguntas que tienen las personas sobre interés nacional, se trata de interés nacional y habilidades extraordinarias. Agradecido, doctora, gracias por este contacto. Gracias. Nos vemos, cuídate.